El instante tecla de esta mañana se declaró listo para buscar su primera victoria en el clausura 2019 cuando visite Usulután, específicamente el estadio Sergio Torres Rivera, para enfrentar al necesitado de puntos Luis Ángel Firpo. Los actuales campeones aún no logran ganar en el torneo que acaba de arrancar. Han sumado dos empates y una derrota en tres fechas, con una cuota de goles más elevada que lo habitual en los torneos pasados, por lo que el cuerpo técnico de los tecleños evalúa que su deficiencia está en la saga, que es 50% nueva para esta clausura. Eso nos ha pasado a lo largo de toda la temporada y seguramente habrá pasado antes de mi llegada. Es un plantel con jugadores nuevos, es un plantel en el cual se han agregado algunas piezas que se van a ir de manera paulatina convirtiendo en importantes, es un plantel en el cual, por ejemplo, Oscar Sorto, todavía no está habilitado para jugar y tenemos expectativas de que nos pueda ayudar. Como dije, es un plantel al cual se le han ido piezas importantes. La preparación para enfrentar la jornada 4 ha sido únicamente de dos días, donde han trabajado la recuperación de jugadores que han visto más minutos en los primeros duelos del torneo, además de enfocarse en la parte táctica para reforzarse en los aspectos que le están pasando factura, por lo que no han tenido el mejor inicio de la competencia. Ahora los tecleños son décimos. Día a día vamos a ir mejorando y el torneo apenas comienza, entonces no hay que tener pánico. Confío en mis compañeros, en los que han venido. Ya nos han metido tres goles de balón parado en tres partidos, creo que tenemos que despertar en ese aspecto, no solamente como menciono la defensa, sino en general. El rival de este fin de semana puede tornarse el más complicado, pues es el sotanero de la tabla de clasificación y de la acumulada. Luis Ángel Firpo, que lucha por no descender y acortar la distancia con su más cercano competidor, el Sonsonate. Los pamperos además lograron una victoria que en lo anímico les favorece. Buscar tranquilamente, con cabeza fría, retomar las cosas buenas que veníamos haciendo y buscar ganar el partido. Es complicado el ambiente ahí en Musulután, pero confiamos en que el plantel va a salir adelante de una buena vez y conseguirá una victoria. El choque entre toros y pericos está programado para este sábado 26 de enero a las 7 de la noche en el Estadio Sergio Torre Rivera, en Musulután. Desde el Estadio Las Delicias, con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.